Voces lejanas Lleva la dulce expresión de mil raras delicias Cuando se sienten caricias de un verdadero amor Es como un sueño sentir hechizada Tan tierna emoción Llena de dicha que lleva embriagada a la ensoñación Todo el que puede encontrar La llama ardiente de amor Puede decir que alcanzó la mano de Dios Todo el que puede encontrar La llama ardiente de amor Puede decir que alcanzó la mano de Dios Puede decir que alcanzó la mano de Dios Que alcanzó la mano de Dios Para conocer la mano de Dios